Dale Cristian Estamos en una radio 107.7 Vamos a estar en radio ¿Qué estás Juan? Activado en la gota de pen señores ¡Yay! Punto de estar en vivo Vamos a estar aquí Y vamos a estar grabando Con... Cristian ¿Quién es? Agradecido por estar acá en la ciudad Compartir con toda esta familia Esta tierra tan hermosa Calurosa, por si decir el detalle Y el matiz Pero la verdad Llena de mucha alegría De mucho gozo Y bueno, sí Hemos comido de todo Gracias a Dios Afortunadamente Afortunadamente no hemos comido Eso que tú nos estás recomendando Y los otros platos que Detrás de... De pantallas O en este caso de micrófonos El hombre nos está recomendando Gracias a Dios no hemos comido todavía Mi nombre es Edna Zamora Y... De verdad Que estamos contentísimos De poder conocerles Porque tienen un corazón hermoso Vemos la expectativa en las personas Así como nosotros también tenemos una expectativa grande De lo que el Señor va a estar haciendo Con cada uno de ustedes Primero stefan Bienvenidos primeramente Juan Buenos días Bienvenidos a la ciudad de Puerto Ayacucho Cómo no hacías hermano No, excelente Y bueno agradecido primeramente con Dios por... eh... Brindarnos esta oportunidad A venir acá ciudad de Puerto Ayacucho Buenos días, gracias, de verdad, también muy agradecido, como dice Juan, el miércoles ha sido demasiado grandioso, la gente, como dice, muy cariñosa, un ambiente muy caloroso, bien sabroso, bien rico, muy bonito, muy bonito por estar aquí. La radio está construida sobre una roca, tremendo, este es su eslogan, interesante, ok, ok. Gracias.